Bienvenidos amigos a otro video mas, en esta ocasión seguimos con el episodio de zombies Que espero que les guste mucho Ya saben, no olviden compartirlo, dejar su like, seguirme en todas mis redes sociales Suscribirse o no hacerse en este canal Y ahorita lo que vamos a conseguir, como saben, en el capítulo anterior Estaba escuchando algo raro En el capítulo anterior nos quedamos en las oficinas de Facebook Así las nombramos Y si, traía otra moto Pero en esta ocasión la cambié porque fui a recoger mis demás vehículos Y me acordé que tenía esta motocicleta Entonces dije, ¿por qué no utilizarla? Es un poquito más rápida Y ahorita a lo que nos dirigimos es por un helicóptero Porque vamos a ir a encontrar una mansión, bueno Una casa de seguridad que está en las montañas anti-zombies Entonces eso nos va a ayudar bastante Ya que muchos me habían dicho Oye, se construye una base en las montañas O encuentro una casa, un refugio, una cueva Lo que sea Entonces, esta vez me dijeron Oye, Edgar, abajo donde sube el teleférico Hay una casa, deberías ir a visitarla Pero tienes que llegar en helicóptero Porque si no, va a ser muy difícil que llegues ahí Entonces, a lo que me dijo ahorita, como les comento Es a la base militar agarrar un helicóptero Espero que sí haya No sé si hay sobrevivientes Creo que sí, porque son militares Tienen arsenal, entonces puede que sigan ahí Así que, hay que tener también cuidado Pero, como son militares Puede que no nos hagan nada Y nos presionen helicóptero Vamos por aquí Ya estamos por llegar Y lo que voy a hacer Va a ser agarrar vuelo Porque tengo que saltar hasta la parte de allá Miren este señor ahí Vendiendo fruta, señor Vamos Ahora sí, ¿cuánto que sí llegamos? ¿Cuánto? Yo sé, yo lo sé Miren, agarramos turbo, acá ventaja y todo Creo que sí hay personas, ¿eh? Se está moviendo la señal ahí Vamos, la antena Perdón, vamos Vamos Sí, no, 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 no Sí, sí, sí Perfecto Lo logramos, lo logramos Excelente Ok, estamos en busca ya del helicóptero Espero que haya uno Se, eh A lo que yo he visto durante el tiempo que he jugado Siempre están de esta parte Entonces vamos a ver si es cierto Miren, ahí está un hidra y todo Ok, ok No, se va a ir, se va a ir No, no te vayas No te vayas No te vayas Se fue No, mejor no Mejor no disparo Porque Creo que no va a ser Una muy buena idea Ya que estamos en una base militar Entonces Y aparte Estamos en un apocalipsis zombie No sería muy buena la idea Acabarían con nosotros Vamos a intentar buscar otro No, no se va a bajar Ni nada Lo dudo Creo que van a Buscar cosas O ministros Porque creo que los militares son muchos Entonces Se necesita comida Armas Más vendas Munición De todo Vamos a ir A En busca De otro helicóptero Tiene que haber uno por aquí Aparecer o algo Por el estilo No, no se va a regresar Ni nada Bueno Sigamos Con la búsqueda Del día de hoy Que espero que de verdad Les guste mucho este video Amigos Ya saben Dejenme suscribirse Aquí en los comentarios Yo sé que siempre se lo Oh, wow Ah, ese, ese Ese, ese Ese negro Ya saben Como siempre les comento Su opinión es muy importante Ya que así Sé que les gusta Que les gustaría Que trajer y todo Así que ya saben Aquí en los comentarios Aquí abajito Les pegamos Está, está encendiendo Perfecto Espero encontrarlo Porque Esa es la zona de exclusión Área de Forza En Kudo Ok Vamos Corre, corre Perfecto Alcanzamos A librarla, amigos Vamos a ver Si encontramos esa casa Me dijeron que era por aquí O zona segura No sé cómo se le llamará La veo La veo Oh, wow Wow No puede ser Y yo no sabía de esto ¿Cómo es que nunca Me habían dicho? Y me dijeron de otra Me dijeron de una casa Que está Abajo del agua Entonces ahorita Acá acabemos Ya ni sé qué decir Ahorita que acabemos De investigar esta Que está No puede ser Está increíble Vamos a ir a ver las demás A ver cómo están Espero que a ustedes les guste Porque Vean esta arquitectura Tenemos para estacionar Helicóptero Páneles solares Antenas No sé qué más hay ahí Hay seguridad Lo que estoy viendo Espero que no me hagan nada Vengo en paz No saco armas Ni nada Miren hasta allá abajo Tienen de esas cosas Que son como Metralletas Pero en un carrito Ahorita vamos a ir a verlas Miren aquí están cuidando Y todo Wow Qué increíble No, esperen Mejor voy para acá Primero vamos Hacia allá A ver qué nos encontramos A ver qué hay Perfecto Por aquí bajamos Siguiente A ver Va un piso Dos Tres Cuatro Y Cinco Cinco pisos Para llegar hasta acá abajo Miren Estas son las cosas Que yo les decía Que son como un carrito Pero son armas Entonces voy a ver Si funciona Si Ok Perfecto Miren Cualquier persona Que quiera entrar Helicóptero O cosas por decirlo No sé por qué No me hicieron nada Lo pueden derivar Con ese Esa Arma Que son dos Miren Tienen dos armas Están vigilando la zona Y todo Me pueden derribar Cuando ellos quieran Pero no sé por qué No lo hicieron Me dejaron llegar Tal vez porque vieron Que tenía este conjunto Militar y todo Vamos a subir Cinco pisos Al cabo que Y creo que aquí No llega ningún zombie Debido a que Está muy inclinada La montaña Entonces es como Muy difícil Que un zombie O a menos Que un zombie sabiente Y pueda sobrevivir Esa sería la única ocasión Donde Si se podrían meter A la casa Pero lo dudo mucho Aparte tienen mucha seguridad Hay que seguir subiendo Es cansado Es cansado esto Se me baja la vida Y todo Aquí La condición física Del mono Vamos por aquí Al parecer Esta es la entrada Ahí está Una escalera No sé si podré Subirme No Al parecer no Ahí está Perfecto Perfecto Vamos a ver Por favor No No se puede A ver No No Al parecer Simplemente es de lujo Pero no importa Vamos a seguir investigando Por aquí Ok ¿Qué más habrá por esta parte? Me imagino Cabe de ver gente ¿No? Miren aquí es como el baño Acá debe estar la recámara Oh sí Sí Aquí está la recámara Un chalequito Antibaldas Lo agarramos Perfecto Perfecto Todo hasta el momento va bien Yo sé que no nos hemos encontrado Zombies ni nada Pero es porque andamos buscando refugios Donde quedarnos Donde traer gente En lo que juntamos más Para subirla al avión Y llevarla O llevarlas en lancha Porque sabemos Que todavía hay gente Ahí en el Portaaviones Entonces poco a poco Tenemos que ir Descubriendo lugares Donde guardar gente O lugares donde encontremos Vehículos nuevos Armas nuevas Cosas que nos funcionen A nosotros Ok Cuidado Uy pensé Pensé que me iba Pensé que me estaba cayendo Y ya luego veo que es de De vidrio Todo esto Wow Que bien está hecho Miren la vista Aquí que tienen No cualquier cosa Que se quiera meter A esta casa Es imposible Aparte toda la protección Que tienen Miren esta es como la oficina Acá Más profesional Tienen hasta un mapa Tienen aquí ya las armas Computadoras Dinero Televisiones Servidores De todo ya tienen Esta parte está excelente Les digo Está muy bien diseñado Todo esto Alguien con mucho poder O que ya encontré Ya encontré Las propietarias De la casa Hola buenas tardes señoritas ¿Cómo están el día de hoy? No sé si son de inteligencia O algo Porque miren Tiene una computadora Una cámara y todo Como ya retiramos De esa zona Está muy bien Pero está muy pequeña Entonces voy a pensarlo No sé ¿Ustedes les gustó? O sigo buscando Sigo buscando más cosas Sigo intentando subirme Pero creo que no lo voy a lograr Ahora ya no puedo salir No puede ser No puede ser Si quieren que me quede aquí Díganme en los comentarios Pero yo prefiero Seguir buscando 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 Hasta que encontremos una Que de verdad tenga Helicópteros De todo De todo Lo que digamos Que es bueno Que nos serviría Para nosotros Eso sería genial Vamos aquí Vamos Corre 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 Y ya Nos vamos a retirar De aquí Porque quiero mostrarles Esa casa Abajo del mar Perfecto Miren Voy a descender aquí Me voy a estacionar Para ver Donde está la casa Porque no lo recuerdo Voy a ir a leer El comentario Que creo que lo fijé Entonces no va a ser Tan difícil encontrarlo Para ver Donde está la ubicación Ahora El trabajo Es descender Hasta allá Abajo A ver A que horas baja Este helicóptero Esperando Esperando Es muy lento Es muy lento Esto Pero Si se puede Si se puede Vamos Ahí va Ahí va Ahí va Poco a poquito Amigos Y recuerden Que si les está gustando No olviden Dejar su me gusta Su like Compartirlo En todas sus redes sociales Estos videos Siempre se comparten Más de mil veces Ojalá Podemos llevar A llevarlo A más de tres mil Sería Fenomenal Fantástico Gracias a todos Y les agradezco Ya somos Casi Trescientas mil Personas Y ya llegamos Aquí a la zona Amigos Está increíble ¿Por qué me encuentro Hasta acá? Porque Aquí está la casa ¿Por qué traes un submarino Edgar? Si es un submarino O como se le llamara esto Si es como un mini submarino Entonces Traigo esta cosa Este submarino Porque Vamos a ver Esto Que está ahí enfrente ¡Wow! ¡Wow amigos! ¡Wow! Es increíble Les digo Ok Esto no lo había visto Tres platillos Voladores Tres ovnis Un barco Aquí Como que Encayó Y se quedó Allá adentro Aquí están Las oficinas Esta casa Está funcionando Miren Es como Toda prueba de agua Espero que no se les haya metido El agua Hacia adentro Vamos a investigarlo En todos modos Para eso estamos aquí Hay tiburones Platillos Voladores De todo ¿Qué está sucediendo? Yo siento Que se les metió el agua No creo posible Una casa Hasta acá abajo Sería muy difícil Poder sobrevivir Pero bueno Ahorita Ay Me asusta amigos Porque a veces Se deja como de mover Y digo No puede ser Ya se creció esto Pero ¿Estamos bien? Miren estas cosas Son del F y B En realidad Supuestamente La realidad Como les comento El gobierno Hace este tipo de cosas La verdad Yo no sé Si sea real O Ficticio Pero Aquí en el juego Son de la policía Entonces Ya no puedo salir Ok Uy Me había asustado Dije ¿Qué pasó? Ya no voy a poder salir de aquí Miren Ahí están los tiburones Sigamos con nuestra investigación Empiezo a ver personas Creo Que no funcionó esto Creo que si hay agua Creo que si Si amigos Creo que no funcionó O algo pasó Porque si llegaron hasta acá Y pudieron Construir todo esto Es porque no había problemas Entonces ahora está bastante extraño Que Miren si Como que hubo alguna fuga Algo por el estilo Y se empezó a meter el agua Aquí están los cuerpos Hay gente flotando Entonces Si Esto está completamente lleno de agua Y ahorita Lo que van a ver Es que estoy utilizando A ¿Cómo se llama? A ver Michael Trevor Y Ah ok Estoy utilizando a Franky Y se han de preguntar ¿Por qué? ¿Por qué no al militar? Porque Franky Es el único Y los otros dos personajes Del juego Son los que tienen Estos tanques de oxígeno Tuve que salir Cambiarme de personaje Porque Solo a estos Se los prestan Que miren Aquí hay algunos militares No sé si Desarrollaron alguna función Para no ahogarse Pero algunos Siguen trabajando Siguen ahí normal Miren Otros si Como que no resistieron Miren ese Ahí está Está flotando Ahí platicando Con su Su jefe Acá Pero miren No sé Como fue posible Toda esta construcción Que haya sucedido Todo esto Ahí está la gente Trabajando Sigue Ah sí Sí Aquí estamos bien Pero el agua Está hasta acá Hasta arriba Creo que Hubo alguna fuga Algo pasó por aquí Algo muy feo Tal vez un tiburón Estrelló algún vidrio Algo por el estilo Y empezó a entrar Todo el agua Pero bueno Está bastante extraño Y perdí Mi submarino No puede ser No me digas Que lo perdí En serio No puede ser Amigos Bueno Al menos Tengo este tanque De oxígeno Y creo que puedo salir Hasta arriba Sí vamos Vamos Puedo ir hasta arriba Miren que bien se ve Hubiera estado genial Que hubiera funcionado Imagínense Subimos el submarino Hacia arriba Traemos gente Y la dejamos aquí Trabajando Y aquí nunca Jamás De los jamás Se metería un zombie Porque como son Zombies tontos Se ahogarían Entonces no pasaría nada Y bueno amigos Espero que les haya gustado Mucho este video No olviden compartirlo Dale like Suscribirse Si no lo hacen Este canal Seguirme en todas Mis redes sociales Que van a estar apareciendo Por aquí Suscribirse A mi secundario canal Si no se han suscrito Muy pronto va a haber Un nuevo video ahí Para que vayan a verlo Y nos vemos Hasta un próximo video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!